¡Suscríbete al canal! No va a haber, básicamente porque la música tiene copyright. No sé por qué. No entiendo por qué los juegos no tienen los derechos de sus pistas de audio y te lo desmonetizan. Me toca los cojones, así que no va a haber música, ¿vale? Nadie va a sacar dinero de este vídeo que estoy subiendo. Solo yo. Punto. Vale, hagamos una build clásica, supongo. Medieval. Bueno, el mago está muy bien, ¿no? Cosplay está guapa, tío. Te da Excalibur y te da una máscara de la peste. Voy a llevarme un cosplay de estos. Aunque solo son dos. Necesito... Uff, comida... Uff, aquí estoy jodido, ¿eh? Aquí voy a estar bastante jodido. Bueno, supongo que le curas. Son buenas... A ver, el cosplay está bien porque esto es un arma de nivel 2 y esto es un arma de nivel 2 o de nivel 3, la máscara de la peste, incluso. Doño de área para magos. No, vamos a reiniciar a buscar algo para healers, para luchadores, para tiradores o para los que os mencionaba yo, ¿vale? Los del carrito, que no sé cómo se llaman. Pega con la espada en la pierna. Es una gracia. Vale, mutaje, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué duro! Es que el combate este... ¿Cuánta mano te queda? Este combate del mutágeno es contra un élite. Hermano. Vale. Dados pesados. Todas las habilidades tienen más probabilidad de activarse. Esto no lo entiendo. Lo de más probabilidad de activarse, pero las activan con maná. No son activaciones random. No lo comprendo. O será que ganan cooldown. Recarga dos segundos. ¿Puede ser eso? ¿Qué es el cooldown? Creo que es el cooldown, ¿eh? Vale, necesito unidades ya. Ok. Tenemos esto, el carrito este. El carrito de secretos, gente. Es lo que os decía yo. Vale, voy a pillarlo. Voy a mejorar. Y quiero esto también. Pero no me da el dinero, ¿no? Ah, sí, sí me da. Vale, esto es cojonudísimo, tío. Este es Liu Kang, ¿no? Vale, y vamos a darle maná. Vale, perfecto. Tenemos un muy buen team, yo creo, ¿eh? Tenemos un muy buen team. Y lo de los dados, que reduzca 1,18 veces. Supongo que es 1,18 menos, ¿no? En cada habilidad, puede ser. No lo sé. Vale, tú quédate por atrás, para que no te maten. Aunque sea poner a mele. El Liu Kang. El Liu Kang, tío. Es el puto Liu Kang. Vale, eh... No quiero nada. Voy a mejorar. Y voy a dejarlo así. Y nos vamos. Se mueve igual que el Liu Kang, tío. Vale, voy a poner el gil de atrás. El carrito aquí. Supongo que se me morirá este. Este tío se va a morir, yo creo. Mientras no se muera este, por favor, no te mueras tú. Cúrate, 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 cúrate a ti mismo, gilipollas. Muchachos, los humanos se encuentran con un chico. Tiene una pinta rara, gafas redondas y una cicatriz zigzagueante en la frente. Harry Potter. Además, un pequeño paro en la mano. La varita. ¿Qué haces aquí? No tengo ni idea de cómo he llegado aquí. Pienso que ha sido la magia otra vez. Pero el problema con la magia es que... Ah, este ya lo tuve, ¿no? ¿Cuál es la escena de los hombres de negro? El chico debe morir. Claramente es un monstruo que cambia formas. No. ¿Tú no eres niño que sobrevivió? Vale. El chico es demasiado testable ahora de irse. ¿Cuál es el problema con la magia? Está bien, ven con nosotros. Vale. Perfecto. Tenemos un mago. Y... Desfibrilador. Nos hace muchísima falta. Y ya no tenemos para nada más, ¿no? Vale. Lo que ya no tengo healer. Me han matado... Podrían haberme matado a este tío en lugar de al healer, ¿sabes? No lo habría echado de menos. Vale. Ahora tengo healer. Estupendo. Estupendo. Hay que darle esto. Y quiero darle esto también, ¿vale? Espera, ¿esto era armadura para todas las unidades? Ah, para todos los novatos. Igual he gastado dinero ahí innecesariamente. Un pistolero también me vendría bien, ¿eh? ¿Podemos ir a por comida? ¿Y podemos que tú no te mueras, por favor? Me hace falta más healers, ¿eh? Vale, vamos a comprar esto. Nos vamos. Intentemos crear economía. Los luchadores son muy buenos tanques, ¿eh? Forman un vínculo. Se recibe menos daño... Ah, él se comparte... Los luchadores son la polla, yo creo, ¿eh? Vale, otro Liu Kang. Voy a mejorarla, ¿vale? Y voy a dejarla así mejorada. Creo que ya la tengo a nivel 4, ¿puede ser? Y ahora es cuestión de ahorrar. Hay que ahorrar un poco, ¿eh? Necesito healers. Necesito healers. Aquí no hay nada. Necesito sinergias ya, ¿eh? Cuanto antes. Buena. ¡Hostias! ¡Tutú! Otro luchador. Te juegas la polla, tío. Poco más, ¿no? Ah, esto era lo de las 5 unidades. Pero no lo voy a hacer, las 5 unidades, ¿eh? Esto no lo voy a hacer. ¿Lanzamos un par de piezas? Seguro que da buena suerte. Te lanzan 25 piezas del pozo. Más de la que echaste. El desconocido se calla. Bien. Es que lo otro era el bufo de los 5 humanos que, según me dijiste, se convierten en un golem o algo así. Pero me da bastante pereza. La del Tutu tiene más vida que Liu Kang, ¿eh? Cuidado. Curan a distancia. Esto no lo voy a tener. ¿Y esto qué es? Cada vez que se usa una habilidad, tengo un componente al azar, pierde 50. Voy a ponerme esto. Lo de que curan a distancia me parece la polla, yo creo, ¿eh? Vale, el luchador este no quiero que muera. Vete para atrás. Perfecto. En la sala de arriba hay dinero, pero lo que no hay es comida, así que... A ver, más vida para todo el mundo, más velocidad de ataque y... Todas las habilidades de... Todas las recargas de habilidades se reducen 1,25 veces. Tú tienes recarga de 2 segundos. ¿Y si te doy esto? 2 segundos. Es que no entiendo. Te lo juro que no entiendo eso, chicos. Si me lo podéis explicar, por favor, lo agradecería mucho, ¿eh? Porque no acabo de entenderlo. Ciberpueblo. Los humanos se encuentran en un pueblo en el que el agricultor Nicolai cultiva berenjenas. ¿Se puede saquear? Asáltalo. Coge su cosecha. 50% de probabilidades. Comprar 50 berenjenas por 10 piezas. Una cooperación beneficiosa para ambos es mejor que el conflicto. Estos son 50 comidas por 10 piezas, ¿no? Lo va a comprar. Creo que es bastante bueno, ¿eh? Creo que es muy bueno. Esto ya lo tengo. Sí, la tengo ya al penúltimo nivel. Vámonos. Hay que hacer economía. ¿Podéis curar a este señor, por favor? ¿Lo podéis curar? O sea, tan difícil es. ¿Y a Liu Kang? Es que, a ver, me hace falta... Vale, bien. Digo, me hacen falta healers. Vale, tenemos dos ya. Este es otro luchador. Me hace falta también. No quiero que muera Liu Kang, ¿eh? Es que Liu Kang tiene el... Tiene un objeto tocho. O sea, el de Liu Kang es un objeto tocho. No quiero perderlo. ¿Qué ha sido eso? Ah, que tengo ya... Tengo el vínculo de este. Los humanos reciben la habilidad de vinculación. Reducen el daño... O sea, comparten daño. Es verdad, tengo el vínculo ya. Pero me hace falta un healer más para que curen más, ¿eh? Porque ahora mismo curan muy poco. ¿Cuánto curan? 25. Necesito que curen más. 24. No sé si darle esto. Es que esto es bueno, tío. Vale, regenerar maná. Lo de regenerar maná es bueno para más adelante, ¿eh? Vale, pegan bien. Voy a comprar esto. Pero ¿por qué no curáis a los de atrás? O sea, ¿por qué no curáis a estos? Es que están ya en la mierda, tío. Más luchadores de garras. Cultistas. A ver, un cambio. Perfecto, tío. Un healer nuevo. Ahora curan mucho más. Correcto. No, pero vosotros atrás, ¿eh? Y de aquí... Lumbreras, ¿eh? Es que podría darle esto también. Tentáculos del Dr. Topus. Me lo va a llevar. Para sacar al lumbreras ese. Vámonos. No, no, no. Aquí, 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 aquí. Aquí. Vale. Anda, coño. Mira, si es el... Hostia, qué grande es. ¿Qué habilidad tienen estos tíos? Torre de refuerzo. ¿Y eso qué es? Los lumbreras en grupo de tres construyen una torre de refuerzo. ¿Te puedo poner delante? Tú aquí, tú aquí. Esperen, por favor. ¿Podéis curar? ¿Podéis curar a estos? Por favor. Es que no les curan. Les están ignorando directamente. No lo comprendo. Vale, a pelear. Se mueren. Bueno, ya está, tío. Me han devuelto el Excalibur. Pobrecillos. La agonía ha acabado, ¿eh? El daño de los usuarios incrementa en 10 con cada ataque. Vámonos. Eso creo que ha sido God Tier, ¿eh? Eso ha sido God Tier. Por favor, curadme al Yukang. Y al de la Garrita también, ¿eh? ¿Puedo poner a este delante? ¿Y qué tanquee él? Tanquea bien, ¿eh? No sé si darles esto. O más vida. Curarse, ¿no? Después de cada batalla. Yo creo que es worth it. Vale, vámonos. Curarse un poquito después de cada batalla. Yo creo que es worth. Bar. Un pasillo sinuoso te deja un bar acogedor. El camarero se arregla con su moño de hipster y dice... Hace tiempo que no tenemos clientela. Y aún más tiempo que no tenemos ingredientes decentes. Así que voy a usar lo que me queda. Beber el líquido verde fluorescente sin hacer preguntas. ¿Podrías contar? Me lo bebo. Su cuerpo. Valerian. ¿Y qué pasa con Valerian? ¿Se ha muerto? No ha pasado nada, ¿no? Vale. Espérate. Es que no necesito un espadachín realmente. Médico de la peste. Vale. Otro healer. Otro healer es Dios, ¿no? Esto es God. Vale. ¿Por ahora? Bien, ¿no? Diez unidades. Es que tenemos mucho. Hostia, cuidado con estos. Mira cómo aumenta el daño, ¿eh? Con cada golpe que dan. Vale, 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 vale. Se van curando muchísimo, muchísimo. Nada. Podría mejorarlo ya al último nivel, ¿eh? Pero creo que no me hace falta. Quiero más luchadores, quiero más luchadores. Vamos a por comida. Vale, se están curando bastante God, ¿eh? ¿Cómo se están curando? Bastante God. Ha subido nivel. Perfecto. A pelear. Otra torre de refuerzo, chaval. Sería la tercera ya, ¿no? Sí, sería la tercera. Vale, a ver cómo es la torre esa. A ver cómo es y qué es y qué hace. A ver. Creo un efecto al azar. Daño, armadura, velocidad, no sé qué. A ver. Crea un efecto al azar. 10% de daño, 10% de armadura, 10% de velocidad de ataque a los aliados. Menos 10% de daño a los enemigos. No parece mala, ¿eh? No parece nada mala, ¿eh? Pero hace da algo, ¿no? Vale. Se quedan atrás, crean la torre y se piran, ¿sabes? Vale, full comida, gente. Economía, economía. Creemos economía. Por cierto, no se pueden cambiar los objetos, que me lo habéis preguntado. ¿Se pueden cambiar los objetos? No se pueden cambiar los objetos. Bien, suben de nivel. Esto pinta rico, ¿eh? Guantes de Rocky no lo tengo, ¿no? Y esto tampoco lo tengo. Uf, chaval. 4 luchadores que crean el vínculo y tengo 4 de estas. Vale, la torre. Y el vínculo es mejor, ¿no? 50% se reparte entre las... Uf, cuidado, ¿eh? Lo único que... Cuidado con la comida. Cuidado con la comida, ¿eh? Va para abajo. Vale, al lado un teleport y encima una mutación. Maravilloso. ¿La torre es más potente o algo? Torreta. ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Pistolero. Creo que voy a ignorar los pistoleros. Eh, traje amarillo. No puedo comprarlo, tío. Esto era un luchador nuevo, ¿eh? Voy a mejorar la tienda. Para que me salgan ya. Está a tope la tienda ya. Bueno, tendré un 20% de probabilidades. Vale, cojonudo, ¿eh? Me está gustando esta build. Mutación, por favor. Luchadores. Cada 20 segundos los luchadores incrementan su velocidad de ataque un 100% durante 5 segundos. Los luchadores pueden aturdir enemigos durante 1,5 cada 13 por 40 de maná. Aumentar su velocidad de ataque teniendo lo de que cada ataque hace más daño. Creo que es worth it total, ¿eh? Vale, vamos aquí. Me llevan las papas fritas. Y al boss. Mira cómo pegan, mira cómo pegan. Pega muchísimo, ¿eh? Mira lo que pega el Yukon. Ese creo que es un buen combo, ¿eh? Eso creo que es un buen combo. Vámonos. Eh, los luchadores están muy OP. ¿Esto lo tengo? Cripta. Los humanos encuentran una antigua cripta medio en ruinas llena de esculturas góticas de piedra. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Vamos. Hay un ataúd impresionante en el medio. Normalmente abrir un ataúd como este es el comienzo de una maravillosa aventura. No sé qué hacer. Sigue. Los humanos llevan 30 piezas de la cripta. ¡Vamos! ¿Sabes lo que te digo, vida? No, espérate. Este lo tengo, ¿no? El tutú. Sí, el tutú ya lo tengo. Me damos un cambio. El desfibrilador también lo tengo, ¿no? Sí. Ataúd, healer, pistolero. Eh, estas torres no las tengo. Esta no la tengo. El carrito de toxinas no lo tengo, ¿eh? Carrito de toxinas, ¿lo pillo? Vale, ahora tienen... A nivel 13. Lo tienen a nivel... ¿Esto qué coño es, tío? ¿Un atún? Lanzadores. A ver, un cambio más. Esto es de magos, ¿no? Sí. Nada, ya está. Lo que les voy a dar es vida. Vida y les quiero dar también regenerar maná, ¿eh? Y tengo que centrarme ahora en... Comida. Vale, curados, por favor. Mantenerme a este con vida, por Dios. Estos pegan muchísimo, ¿eh? Pero yo también pego muchísimo. Yo también pego muchísimo, ¿eh? Curadme la del tutú. Por favor, lo pido. Nada. ¿Por qué healers? ¿Qué me falta, tío? Sanadores tengo al médico de la peste. Tengo al del botiquín. Tengo al del estandarte y al de... De fibrilador. Me falta uno, que supongo que es el legendario, ¿no? El healer legendario. ¿Debería darle algo de esto? Rebastar la tienda cuesta una pieza menos. Un objeto lazar es un 25% más barato. Esto es muy bueno, yo creo, también, ¿eh? Incrementa uno de los cambios gratuitos de mutaciones en el altar. Ah, vale. Uno más altares en la sala por nivel. Uno más altares en la sala. Eso no lo comprendo del todo. Voy a cambiar a la del tutú, tío. Le están haciendo un focus. A la pobrecilla. Pero curarla, por dios. Es que nadie la cura, coño. Nadie me cura la del tutú. Pobrecita. Vale, el boss. Por aquí. Como pegan, como pegan, ¿eh? Pero levantadme al you can. ¿A quién curan los healers? Es que no curan a la gente que le están haciendo focus. Ese es el luchador que falta, ¿eh? Ese es el luchador que falta. Me lo tengo que llevar. Logro desbloqueado. Cerebro y músculo. Es one push man. Es el puto one punch man. Vale. Me va a hacer falta comida, ¿eh? ¿Y el vínculo? ¿Cuánto daño comparten? 80% de daño que se reparte entre las unidades. ¿Cuánto pega one push man? ¡400! Vale, me voy a poner a one push man aquí. Y al you can lo voy a poner aquí. Me voy a dar el mamut, ¿vale? Es muchísima comida. La necesito. Es que voy comiendo de 15 en 15, tío. De 15 en 15 es muchísimo. Por favor, levantadme al you can. No hay tele por arriba. Aquí al lado. Vale. One punch man. Aquí. Y a ti te voy a poner aquí. No, bro. Curadmela, por Dios. Vale, maravilloso. No. ¿Esto qué es esto? Criaturas invocadas. Ah, criaturas invocadas. Pueden atacar a distancia. Tiradores. No. No. No me vale de nada, tío. Nada me ha valido, ¿eh? Qué pena. Voy a coger esto. Por si cojo tanques. Que lo dudo, pero bueno. Vale. ¿Qué le doy? Tengo mucha pasta, ¿eh? Puedo darle un poco más de... No, no. No me da para la salud. Curarse 5% después de cada batalla. Un 5% de... 1000 de vida son 50. Tampoco es tanto, ¿no? Podría darle recargar maná. Pero no me está haciendo mucha falta, yo creo. Recargar habilidades para que las utilicen más. O... Esto, esto... Esas dos cosas yo creo que también son clave, ¿no? Velocidad de ataque. Velocidad de ataque. Perfecto. Para los luchadores creo que es clave. Vale. Como le bajan la vida, ¡Dios! ¡Dios! Nunca lo había matado tan rápido, ¿eh? Nunca me lo había bajado tan rápido. En descuento, ¿no? Obrero, los humanos entran en una nueva sala y se encuentran con que no está terminada. Ah, esto ya me acuerdo. Vale. Dinerito. 20 piezas. Cojonudo. Mira, otro yucan por si me matan a este. Que no me interesa nada, tío. ¿Cambio? Guante. Me falta el healer, tío. Me falta el healer, ¿eh? No quiero nada. Me falta un healer legendario. Que no sé cuál es, la verdad. Atrapalo, atrapalo, no sé cuánto. ¿Qué pasaba? Sí. Cinco de comida. ¿Qué pasaba si... Vale la vida. Ah, se te unía el grupo, ¿puede ser? No me acuerdo ya. O los zombies. Uf, a ver cómo es esto, tío. Bueno, me los estoy bajando bien, ¿no? Creo que me los he bajado decentemente. No me sale el healer. Ah, míralo, aquí está. Me cago en la puta, chicos. El healer que falta, loco. Y no me da el dinero. Qué rabia. Ese va hacia el boss. Hostia, hay toda comida, ¿eh? Me voy a tener que dejar toda la pasta en comida. Oye, pero levanta de Liu Kang. ¿Por qué ignoráis a Liu Kang? Pobrecillo. Vale, no tengo comida ya, ¿eh? Encima, lucho más débil. Es que son la polla los luchadores. Mira, One Bushman 400. Ah, bueno, daño negativo por el tema de la falta de comida, ¿no? Me llevo el mamut. Me llevo esto, tío. Vale, perfecto. Me acaba de doler dejarme tanta pasta, pero... Voy a hacerlo, ¿sabes? 511, One Bushman. Mira Liu Kang. Siempre está al borde de la muerte. El cabrón siempre está al borde de la muerte. El halo. Y en descuento, además. Perfecto. Hala, tenemos todos los putos healers. Tenemos todos los healers, todos los luchadores y todas las torres estas, ¿eh? Tenemos un mago. Ah, es verdad. A Harry Potter. ¿Cuánto cura? Curan 80. ¿Y tú por qué eres mejor que los demás? Defensa 7. ¿El rayito qué era? ¿El maná puede ser? El 1. No sé qué es el 1. Y movimiento 20. Vale. Yo creo que voy a sacrificar al Harry Potter este, ¿eh? Aunque sea 200 y pico. Creo que no merece la pena sacrificarlo. Hace bastante daño. ¿Me curáis o qué? Vale. No quiero nada de esto. ¿Esto qué es? Cada vez que se usa una habilidad, un oponente al azar recibe 50. Uf. Si hay más oponentes que humanos, cada humano recibe... Chispas aleatorias. Yo creo que está de puta madre, ¿eh? Chispas aleatorias. Yo creo que está muy op. No dejes que me lleve... Bla, bla, bla. Espérate. Regeneración de maná. No dejes que me lleve. ¿Cuánto? 30 piezas. Haremos como que no te hemos visto. Dale. Dios, qué paliza le hemos dado. ¡Hostia! Más zombies. Pero bueno. Bueno, soy una bestia, ¿eh? Soy una bestia, chicos. Soy una bestia. Soy una bestia. Vámonos. 66 piezas. Les puedo dar... Más regeneración o más cooldowns. O más velocidad de ataque. Velocidad de ataque. Creo que es clave, ¿eh? Y podemos darle también esto. Vamos súper bien. Eh, los luchadores están rotos, ¿eh? Los luchadores están rotos. No quiero nada. Un humanoide con cabeza de cocodrilo cae encima de tu equipo. Para ser exactos, la cabeza está donde estaría una cabeza humana. No hay tiempo de contraatacar. Consumible se da cuenta en seguida de su cabeza está entre los dientes del humanoide. ¿Quién es consumible? Ah, eh. Un rostro visco. Mira lo miras de la fauce. Vale, algo sobre chicas mágicas. Ay, yo qué sé. Esto mismo, tío. Maldita sea. Otra equivocación. Toma unos... La cabeza de cocodrilo desaparece por una puerta que no estaba allí. Dejándote 30... Perfecto. No sé qué me ha ofrecido, pero bueno. Tengo mucho dinero. Tengo mucha comida. Bueno, mucho dinero tampoco. Tengo comida y tengo dinero. Estamos bien. A pelear. Como pegando rápido, eh. Como pegando rápido. Son God los humanoides. Los luchadores son God. Vale. No. Estandarte. No. Montes de boxeo. No. Eh, aquí. Una mejora. Una mutación. Curando al U-Kan. Sin vergüenzas. Hostia, me han hecho polvo, eh. Estos me han hecho polvo. ¿Qué es esto? Todas las unidades tienen 20% de probabilidad de utilizar una habilidad activa ignorando su recarga y su coste de maná. ¡Adiós! Voy a darle más vida, ¿vale? Creo que esos God también, eh. Los luchadores son muy buenos, chicos. Eh, me matan a uno, eh. Me matan a varios, de hecho. A Tom Norris. Pero, es que no entiendo... ¿A quién están curando mis healers? Es que, yo no sé a quién están curando mis healers. He perdido... Acabo de perder a un luchador. He perdido el vínculo. Yo te juro que no sé a quién curan. Porque veo que les baja la... Y les baja la... Les baja la vida, les baja, pero... ¿Ves? No veo que curen a este, que es el que más tocado está. Voy a poner a otro de estos, creo, eh. Pongo otro... Otro healer. ¿Merece la pena poner a este? No, voy a darles vida. Ah, no puedo. Es que son 120% más de vida. Es una barbaridad, eh. La vida que me están ofreciendo. A ver, al Harry Potter yo creo que lo voy a mandar a la mierda, eh. Bueno, a ver. No molesta. No molesta. Por favor, curadme al yucan y demás. Voy a poner al yucan aquí. Y a este aquí. Al healer atrás. Buen pushman y tutu aquí delante. Vale. Mira, es que nadie le cura, tío. Es que nadie le cura, no lo comprendo. ¿A quién curan los healers? Vale, no pasa nada, ¿sabes? Porque puedo recuperar al humano que he perdido, pero... ¿Cuánto IV tiene One Punch Man? 3.600, ¿no? 5.300. Tengo que buscar al luchador que he perdido antes de ir al boss, yo creo. Nada, paso. El vínculo no va a ser tan bueno, pero no importa. Este, ¿qué hacía? Ah, silenciar, ¿no? Level 4, el ángel. Vale. ¿Puedo darle más vida? Un espadachín solitario con una bonita corona se aproxima. Ey, hermanos, he escapado del infierno. ¿Podrías decirme si dónde está el Olimpo? No tenemos ni idea de dónde estamos. Es posible que sigas en el infierno. Por aquí pasan muchas cosas malvadas. Primero remontate hace unos milenios. Utiliza el GPS. ¿Este mismo? El espadachín se sienta. Este debe ser el ciclo del infierno número 3414. No estoy seguro de que pueda seguir así. Lo más sabio es preguntarse a uno mismo si lo que estás haciendo es estúpido y si lo es, dejar de serlo. Tienes que seguir. Ven con nosotros. Algo me dice que no falta mucho. ¡Hostias! Un espadachín de Swihander. No está mal. No está nada mal. Vale, espérate. Tú... Vuelve al lío, crack. No, pero aquí arriba no. Aquí arriba te van a poner hasta arriba, ¿no? Ponte aquí abajo. Vale. No quiero nada de esto, ¿verdad? Otro One Spoon Man, ¿eh? Hostia, es que otro One Spoon Man es... Es God, tío. Me quedé sin dinero. Fuck. Esto es lo más lejos que he llegado, ¿eh? Como se lo han bajado, tú. Cúrenme al Yukán, por Dios. Tengo mucha comida. No voy a gastar más en comida, ¿eh? Vale, eh... Voy a ponerte aquí atrás. Que se ponga el delante. El del Swihander este... Si me lo matan, me da bastante igual, realmente, ¿eh? No tengo sinergia ni nada con él. Así que... ¡Tres torres! Bueno, ya podrían curar, ¿no? Es que te juro que no sé a quién cojones curan, tío. Te juro que no sé a quién cojones curan. Hostia, esto es full zombies, ¿eh? Esto es full zombies. Worth it. Otro one punch más. Ala, venga, ponte delante. Igual otro healer no estaría mal, ¿no? Me falta un luchador. ¿Cuál era el que me faltaba, tío? El de los guantes de boxeo, ¿no? Sí, el de los guantes. Me falta el de los guantes de boxeo. A ver si lo encuentro. El de las garras ya lo tengo. Defibrilador. Espada. Este ya lo tengo. Otro healer, tío. Da igual. Vámonos. Tengo dos one punch man. Cada uno está más nivel que el otro, ¿sabes? Mira este. 570, 400. Cómo se nota el nivel, ¿eh? Bueno, el del swishander se tira para adelante como un demente. Se muere, ¿eh? Me da igual. Eh, pero ese se muere, el de la garra. Pero, por favor, curadme a la gente, tío. Es que no sé... ¿A quién estáis curando? ¿A quién estáis curando? ¿A quién estáis curando, tío? Texturas invocadas me da exactamente igual, ¿no? Recuperar mana. Voy a darle cooldowns y velocidad de ataque. He perdido otro luchador. ¿El vínculo de estos es este cuánto? De un 30. Es una mierda eso, ¿no? Como aumenta el daño. Qué pasada. Menos 33. Por la torre. Las torres son go también, ¿eh? El debuffo que meten las torres es muy bueno. Vale, los guantes de boxeo. Que no los tengo. Perfecto, tío. Muchas gracias. Ay, el de la garra también. Me han dado todo lo que necesito. Volvemos a ser cinco luchadores. ¡God! Vale, pero... Os voy a poner atrás que sois putos level 1, ¿sabes? Lo que pe... Porque va el healer a pegar. Ah, que están silenciados, ¿verdad? Hostia, pues el silencio es una putada. Eh, ¿tú qué nivel es? Nivel 5, ya. No... ¿Esto qué es? No, para esta gente no me interesa. Súper puño. Cada 5 segundos los lanzadores causan daño por 2. Hostia, ¿te imaginas esto en luchadores? ¿Te imaginas esto en luchadores? ¿Te permitiste retroceder en el tiempo una vez en una época en la que todos tus instrumentos humanos estaban vivos? No. Ah, bueno, espérate. Las lumbreras devuelven un 50 metros de daño al enemigo. Vale, un poco pocho. Vale, eh... Izquierda o arriba... Arriba son humanos. No, esto es fácil. ¿Pero qué haces ahí? Ah, muerto. Bueno, me han devuelto el puño, vale. Y el de la garra me lo están matando también. Joder, tío. Es que ya a estas alturas tener niveles 1... A estas alturas tener niveles 1 es una putada, tío. Quédate atrás, anda. Quédate atrás. He perdido el vínculo de nivel 5. Muertos pisoteados. Tengo 75 de dinero. 50 en velocidad de ataque. Mira cómo le baja la vida, mira cómo le baja la vida. Casi no le da tiempo a ponerse el buffo, eh. 0 con 8. Mira el del puño, mira el del puño cómo está de vida otra vez. Desgraciado. Vale. Vámonos. Viene boss ahora, eh. De aquí nunca pasé, de este piso. Esto es fácil. Míralo, míralo. El del puño, míralo. Le ignoran. Nadie le cura. Nadie le cura. Mira, no le sube la vida. ¿Pero a quién estáis curando? ¿Por qué no curáis a este? Es que no lo entiendo, tío. Se va a morir otra vez. Mira, tengo puños aquí, eh. Igual los compro por si acaso. Voy a comprarlos por si acaso, eh. Por si se muere y no me los devuelve. Los tengo ahí. Ah, este lo combatí. Aquí morimos. Aquí morimos la última vez. ¿Os acordáis? No me acuerdo qué hacía este. Ah, la onda sísmica. Mira el del puño, mele. Qué hijo de la gran puta eres. Ganamos, ganamos. Logro es bloqueado en la oscuridad. ¿Qué logro es? Completa el segundo bioma. El segundo, apenas. Hostias. Curso. Los humanos llegan a una puerta. La señal de neón brillante pone fantástico curso para completar el laberinto. Resultados 100% garantizados. Contamos con veteranos con experiencia. Los humanos salen del curso Inspirados Motivados. ¿Me han quitado 20 piezas? Por favor, quédate atrás. No la líes, tío. Quédate atrás. No hagas nada. Es que literal, no hagas nada. Por favor. Por favor. Vale, una cosa. Darle más vida. Hostia, 100% más de vida. Y esto es 50 metas más de velocidad de ataque. ¿Qué es esto, coño? ¿Qué es esto, coño? Me acaban de matar. ¿A quién me han matado? Ah, me han matado el del puño otra vez, ¿no? Es imposible. No puedo mantenerlo con vida. No puedo. No puedo mantener con vida al tonto ese nivel. ¿Qué coño es esto? Espero que no tengamos que luchar contra esa cosa. Pues claro que no. Si quiere comernos, nos comerá. No habrá ninguna lucha. Papi Murgle nos hará daño. Rosáceos, bobos e insignificantes humanos. Papi Murgle es vegano. Un doctor con una extraña máscara de pájaro me dijo que necesito una dieta sana y actitud positiva. La salud es todo. Es justo lo que necesitamos para sobrevivir en un lugar como este. Eso es lo que digo yo siempre. Mi yo del pasado recurriría a la intimidación, pero mi yo del presente prefiere hacer una petición educada. ¿Me haríais el favor de traerme cinco hojas de repollo? Este mundo es duro. ¿Repollos? Me lo podéis dar en el siguiente nivel. ¿Repollos? ¿Dónde cojones saco yo? ¿Qué está pidiendo este? El Harry Potter sigue vivo, ¿eh? Ah, atrapa hombres. ¡40.000! Devora y digera el enemigo. Devora y digera el enemigo más próximo. ¿Te guanchotea una unidad? No puede ser. ¿Qué? No es justo. Eso no es justo. Me ha matado a dos luchadores. ¿Me ha matado a un One Punch Man? ¿El de nivel 5? No, me ha matado al de nivel 4 y me ha matado a la tutu. Hermano, eso no es justo, ¿eh? No tiene sentido eso. Lo siento, eso no tiene sentido. No tiene sentido, chicos. Y tengo que matar a 5 de esos para los repollos. Ah, tengo 7, ¿no? Tengo 7 hojas de repollo. Pues nada, el boss. No me ha gustado una mierda eso, ¿eh? Sanguijuela. ¿Tú qué haces? Levantando a One Punch Man. Curadlo. Tengo que volver a subirme a One Punch Man, tío. ¿Cuál es el objetivo de nuestro viaje? El movimiento es vida. ¿Podríamos morir en la siguiente sala? Es que a nadie le preocupa. No seas aguafiesto. Este lugar es aburrido. Dani. Bueno. Matar al loco y saquear su cadáver. Arrodillarse en grupo ante el poder del poderoso déspota. Dejar al profeta con sus oraciones e irse. Matarlo. Que al suelo al bucear algo sobre salvación y mantequilla. Los primeros a atacar son Buttercup y Scott. Sufren el agarre de unos brazos metálicos gigantes que se suben del techo y sus gritos hacen ahí con el vacío. Los brazos no repiten su ataque y el profeta es derrotado. Al saquear el cadáver del profeta, los humanos encuentran un talismán. ¿Va a jugar por las runas? Todos los sectarios un 40% de bonus de ataque. ¿Qué mierda? ¡Ah, pero he perdido dos unidades! Estas cosas random, así gratis, no me gustan. No, no me gusta eso, tío. No me gusta que me mates unidades gratis. No tiene sentido, tío. Perdón, Alper, no tiene sentido. Nah. Eso no me hace ni puta gracia, la verdad. Ni puta gracia, tío. Esto tú lo tengo ya, ¿no? Sí. Ni puta gracia, hermano. ¿Qué quieres que te diga? He perdido un montón de unidades de nivel 4 y 5 porque se las comen instantáneas, las matan instantáneas. ¿Qué es esto? Observadores. Disminuye en 20 la armadura de los humanos. Hostias. Me lo matan, ¿eh? Se han calentado, que flipas en este mapa, ¿eh? Más vida para todo el mundo. Y unas patatas. Ah, mira, arriba está la cabeza y aquí está... Uy, qué asco. Ya me están... Vale. ¿Qué favor queréis pedirle al dios de la vida? ¿El dios de qué? De la vida, de la peste, de la enfermedad. La nueva vida solo puede florecer sobre los restos de la antigua. Los animales comen plantas, las bacterias comen animales, los robots convierten a los humanos en energía. Es el ciclo de la vida. ¿Puedes pagarnos? Basta con 30 piezas. Qué poco, ¿no? Concedenos poder, dios de la vida. A poder ser un poder que no haga que se nos pudra la nariz. Los humanos quieren poder. Mugles se lo ofrecerá. Has recibido una mutación. Alimenta a un dios. Logro desbloqueado. ¿Qué es eso? Para luchadores. Los luchadores causan 1% de daño a los PS actuales de un enemigo en cada ataque. Vale, eso es god también, ¿eh? Eso es bastante god, yo creo. ¿Este va a ser un devorador? ¿Qué es esto? Bloquea los enemigos cuando atacan. Devuelve un 15% del daño. 63.000 de vidas, a ver. No le vas a dar la vida. No le vas a dar la vida, tú. Vale. ¿Este fue el que me comieron? No. ¿Cuál fue el que me comieron, tío? A este. Y no me llega el dinero por cuatro piezas. Por cuatro piezas, ¿eh? Qué pena. Vale, este es fácil. 63.000 de vidas, chaval. Vale, estupendo. Este lo tengo. Solo me falta ese, ¿no? Me falta el grandote. Qué pena, macho. El del boxeo no lo tengo, ¿no? Que bueno, volverás a cagarla porque eres un imbécil. Joder. Son una putada estos, ¿eh? Dios, la armadura. Me lo matan, ¿eh? Vale, gracias. Mutágeno. ¡Hostias! Me matan al Yukon. No, aguanta, aguanta, aguanta. ¡Oh! ¿Cómo ha aguantado el cabrón, eh? Ah, esto es para esto. ¡Qué pena! Todas las recargas de habilidades se reducen. Vale. Estoy por coger este, ¿eh? Vale. Que utilicen más habilidades. ¿Otra vez estos? Qué pesados, tío. Pero ¿por qué va primero el Yukon, loco? Mis muertos, pisaos. Supongo que es por la velocidad de movimiento, aclaro. Bueno, mucho ha aguantado el Yukon de los huevos. 48 piezas. ¿Qué puedo hacer? Me gustaría darles más vida, ¿eh? Es un 90% más de vida. Y esto es... Es mejor la velocidad de ataque, yo creo. Ah, por el puto boss de una vez. Hostias. Vale. Pausa. 30.000, Cerbero. Da un golpe en el suelo y bloquea a los humanos. Daño 1.000. Disminuye un 30% la velocidad de ataque del humano. Y encima tengo estos atrás, quitando la armadura. Vale. Estáis fuck it, ¿no? Delante. A menos que le matéis rápido. Me matan a One Punch Man. Perdí. Me han matado estos tíos, ¿eh? Qué pena, tío. Qué pena, loco. Casi matan al Cerbero antes de que tirara el rugido. He llegado lo más lejos posible, ¿eh? Han desbloqueado cosas. Castañazo, escudo mágico, invocación de zombi, balas pesadas. Onda sísmica, golpe crítico, furia, ave satán. Intimidación. Es de lo que a los deportistas y la ultraviolencia. Qué lejos he llegado, chaval. Qué lejos he llegado. ¿Sabes qué creo que me ha sido falta? ¿Qué me ha hecho falta? Más unidades. Tener un equipo de 20 o 25 personas. Claro que alimentar eso tela. Pero creo que me ha hecho falta tener más gente. Los luchadores son God, ¿vale? Los luchadores son la hostia. Y los... A ver, tienes que tener luchadores, healers y los carros. Creo que esos tres son esenciales. Absurdamente esenciales. Y creo que me ha hecho falta tiradores. Creo que luchadores... Sí, luchadores. Healers. Las torres. Y ataque a distancia o magos. Creo que habría sido bastante God. Casi mató al Cerbero. Casi mató al Cerbero antes de que tirara el rugido, tío. Llegó a matarlo antes de que pegara el puñetazo y el rugido. Y posiblemente me lo pasaba. Posiblemente me lo pasaba. Pero bueno, guapísimo, gente. Guapísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!